Nos encontramos en el Centro de Salud 25 de Diciembre de la Red Este para informar a la población de esta gran campaña de vacunación canina y fendina que vamos a tener el día sábado y domingo. Pedimos a la población de que pueda acudir con su mascota, con su perrito, con su gatito a todos los puntos de vacunación que se están aperturando en toda la ciudad. Son 2.900 puntos que van a estar abiertos en parques, plazas y lugares de afluencia masiva de personas. Estén atentos en su barrio, a su plaza y a su parque para que puedan acudir a llevar a sus animalitos. Son más de 15.000 personas que van a estar desplazadas durante esos dos días. Es una gran campaña y muy importante para prevenir esta enfermedad de la rabia en los animales y así prevenir en las personas humanas. Así que invitamos nuevamente a la población, estén atentos a esta gran campaña. En el 2017 tuvimos un aumento en los casos, hubieron más de 600 casos producto de estas vacunaciones masivas anuales que se han hecho en los últimos dos años. Hemos tenido 2021 dos casos, 2022 dos casos y en lo que va de este año tenemos tres casos que en este momento no están activos. Ya el último caso lo tuvimos hace aproximadamente un mes y medio en animales. Así que por eso es que estamos llamando a la población de que pueda atraer a sus mascotas a esta vacunación que es muy importante. El fin de semana vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, la población animal de perros y gatos es de más de medio millón de perros, cerca de los 100.000 gatos. Esperamos alcanzar un 85% de vacunación, que eso nos va a dar una buena cobertura para esta enfermedad de la rabia. Gracias. 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 Gracias.